La falta de Matías Pinto, tiro libre. Jugará la Católica, la pelota por la izquierda, acá está Paró, del centro, vuelta, gol. ¡Gol! De la Católica, 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 la Católica. Una pelota que parecía perdida. El Poncho levantó el centro y se quedaron atorrillados los centrales de Ñublense. Se avivó el lateral izquierdo de la Católica y Valver, Valver. Y el 1-0 está ganando Católica en Chiñán. Acá está el amigo de los Abrazos, el cercano a las redes, el depredador del área, es de San Pedro y le pegó, gol. ¡Gol! ¡Gol! Sido el tricampeón del fútbol chileno, celebran ahí sobre las carnes vivas. Está ganando la Católica, está de retorno, sigue el amigo de los Abrazos. El amigo del gol está de vuelta, San Pedro y Fernando San Pedro. Un poquitito de agua. ¡Rijo! ¡Gol! Ojo que viene con toda la Católica, pelota al área. Queda corto, entonces ahí está... ¡Diego! ¡Gol! 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 ¡Gol del tricampeón del fútbol chileno! 49 minutos, joven el partido todavía. Yo decía que él va por la izquierda. Mira, entra hasta la cocina y dice que la Católica le gana para Estino por 2-0. Anotó Valencia para el equipo de Poyer. Siga, siga, dice Cabero. Este es Agüed. Por la derecha viene Boranote. Lo quiere la Católica. Acá está el primero. ¡Gol! 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 En 11, sí, en 11 minutos, Diego Mario. Derecha pelota ahí adentro, antes el palo. Un saludo al vertical derecho y luego la red. En 11 minutos, pinta para bueno el partido en 11. Apareció Boranote y el festejo de la Católica. 1 para Nausé, 0 para Curicó. Diego, Mario, Boranote, el volante de la Católica, que adelanta la franja en San Carlos. ¡Gol! 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 Acá está Boranote, viene, viene, viene acá está Boranote. El pase es por la banda. Acá está fue en salida. Levanta la pelota. ¡Gol! 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 De Fernando, del Toro, del goleador, de San Pedri. Tremenda jugada de Boranote. Como si nada la abrió por la derecha. Desplegó sus fichas la Católica. La cucharillo fue en salida. Ya cometió con una locomotora a San Pedri. Era el segundo a la Católica. Dos para Lausé. Cero para Curicó. ¡Gol! ¡Gol! Al minuto de juego que brinco El centro maravilloso de Marcelino Núñez Se elevó, se elevó más alto que el precio de la benzina 1 a 0, anota Huerta Filtra muy bien el pase para Edson Puch Y atención cuando encara el Iquiqueño Ahí está Edson Puch haciendo de las suyas Qué linda habilitación para Luciano Agüete el centro al segundo palo, viene el segundo ¡Gol! 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 ¡De Católica! El centro que viene desde la izquierda Todo preparado por el Iquiqueño Edson Puch Centro de Luciano Huet Y definición certera de Diego Valencia para el 2 a 0 Con este lanzamiento de esquina Allí vino la ejecución de Marcelino Rechazo de García Puch Tocando la mitad de la cancha con Fuentes El esfuerzo de Puch Otra vez Agüete el centro ¡Gol! 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 ¡Gol de Católica! Al igual que en el primer tiempo Amanecer goleador de los cruzados Repite y Teresita una vez más Valencia el 3 a 0 Católica es plenamente la eficacia Cobresal le ganó a la Serena Esta jornada en el norte En la región de Atacama New Orleans arriba en la tabla Superó a Curicó Cuidado con el balón al área Le queda a San Pedri ¡Gol! 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 No vale ¡Gol! 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 Se enteraron los jugadores de Católica ¡Gol! Muy legítimo estar a la posición de San Pedri Si lo habilita Gómez Y muy claramente Es el guardalino Mira que se confunde No sabe si levantar o no Es gol de Católica Jorge Uno más de San Pedri En el año Sí Acá viene la marca de Cornejo Limpiamente gana El lateral izquierdo Entre las piernas de su rival Cuidado con San Pedri San Pedri al área Acá está Valencia ¡Gol! 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 De la Católica Apareció Diego El goleador de la UCL En el campeonato Le queda mucho a este partido Dice Sí quedan 15 minutos Gran pero gran pase de San Pedri Y Valencia Lo crack de fin arriba Lo sigue ganando El avión por 3 goles a 2 Esta requiera Frenta a San Pedri 27 del segundo tiempo San Pedri la opción del empate Requiera que eres el héroe Fuerta Norte de San Carlos de Apoquindo Le va a dar San Pedri ¡Gol! 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 Del Toro que se apura De San Pedri Que engaña Escogió Pasillo Sí el balón a la ventana Cuarto de San Pedri En lo que va de torneo El partido ahora está 1 a 1 Empató la Católica Frenta no premia la entrega Encomio Sebastián Silva Uno de los zagueros centrales De Cobresal Cuando queda partido Acá está el centro Lo busca Católica ¡Gol! 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 De San Pedri Para la Católica Con furia el festejo Con furia el golpe de cabeza A la derecha Y dejó parado a Requiera O el de Católica Es el goleador de la UCE San Pedri Lo dio vuelta Cuando se acababa el partido Lo va buscando Rojas Casi pincha la pelota Huerta Y por este otro lado está Cornejo Y feble resistencia De Resta Mares Pequeñito ¡Uy! ¡Quiere sorprender! ¡Y sorprendió! ¡Gol! De la Católica 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 Miguel se la cree Cornejito Miró al cielo Me da toda la sensación Que quería el centro Para el abrazo De brazo Estembronoso Los aplausos La locura cruzada Cuando está apareciendo Hasta el segundo tiempo ¡Golón de Cornejo! ¡Gol! Va a levantar Católica Viene José Pedro Buen salida Del segundo tiempo Casi cinco minutos Salud de Sancedri Rosas toma Parot Todos muy bien tomados Cuidado con el cabezazo Abajo La plata Y a Chica ¡Gol! ¡Gol! De Germán Sí De Lanaro Apareció el zaguero central Se la encontró En el área chica Y sin más ni más Sin más que echarla dentro Sacó el derechazo 1 a la Católica Lanaro Para la escuadra cruzada 0 para O'Higgins Se desenvuelve ahora El campo enemigo Valver Huerta Leiva Cuidado con el remate Abajo Palo Está el rebote Lo quiere Católica Atención La tiene El toca atrás Viene el remate Abajo ¡Gol! ¡Gol! Sigue la Católica Le dio la cara A Cagáis Tras el rebote En el portero Veremos si es gol Si es autogol La pelota entra Tímidamente Contra la portería De O'Higgins Y es el segundo Para la Católica 2 a la UC 0 Higgins De Rancagua Con misterio Fue el asunto Va a levantar Atención Viene el centro ¡Gol! 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 ¡Gol olímpico De Felipe Del Pipe Gutiérrez Sorprendió Abajo Aspirosa Que desesperadamente Voló sobre su izquierda Se avivó Gutiérrez Gran ejecución De Zurda Y es el tercero Para la Católica Noche redonda Noche redonda Para el Pipe Gutiérrez Que lo corona Con este gol olímpico Atento el Nacho González Vendrá el Toro San Pedri Por el descuento Para Católica La orden De Héctor Jona La cuenta Para San Pedri Atención 3 2 1 ¡Gol! De Universidad Católica Mediante lanzamiento penal Y con dedicación especial Violento el tiro Del Toro San Pedri Que vuelva a meter A los cruzados En el compromiso Minuto 17 2 a 1 Anotó San Pedri Jason Flores Que nos regaló Un golazo Le viene a la cancha El formado en Wanderers Se vino Uribe Valver Huerta Péguela adentro Valver ¡Gol! De Universidad Católica A 12 en el final Del partido Con el alma Le pegó Valver Huerta Péguela adentro ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta En el fútbol chido Pegarle desde fuera El área Animarse de esta manera? Señoras y señores 3 a 12 Está el partido De Conto Católica Ya juega La Universidad Católica Corre arriba Hasta Núñez Núñez al área ¡San Pedri! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol! 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 Cruzado ¿Por qué deba estar Si estuvo el hombre De la U y ahora Esta fiesta Uno para Lucé, uno para la Universidad de Chile En el Campeonato Plan Vistar 2021 Caerá al centro Arriba el Chapa, arriba el Leiton Sacaba Durán y otra vez va Viene el Seba Leiton, Díaz Apura Leiva, la pelota bella vuelta Valencia Gol Gol De la Católica, 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 Católica 30, 30, 30 minutos Despertó, lo hacíamos junto a Juvenal Lo empatan a Católica, 30 minutos Y ahora el partido Ahora el partido Está uno a uno Chico, se pasea y comienza con Menzi Y se ayudante con Pablo Porque estaba molesta hace rato Porque saben que no le está dando en el tono Lo que le está requiriendo a sus jugadores Incluso estando en ventaja Paró Lo comenta Juvenal Olmos Acá está Valencia Está para San Pedro Está, 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 está Está, 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 está Gol 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 De la Católica No diga gol de la Católica Diga gol de San Pedro Y quien otro más Piensa antes que todo En la dictadura de los espacios La pelota cayó Y la hizo simplita Ahora la Católica Lo está ganando Dos a uno Anotó San Pedro Vendrá el silbato de Rojas Está ganando la Católica Por dos a uno Lo vimos junto a Juvenal Olmos A través de TNT Sport Para todo Chile Para toda Argentina A siete minutos Del término Del primer tiempo Le va a entrar Marcelino Núñez Le entró Le pegó Gol Pedazo Llegó El Marcelino Le echó Tiz al taco Levantó La vista Y la meteó Arriba Como decía el gran Brevino Donde las arañas Tejen Las arañas Tejen Entre travesaño Y parante izquierdo La Virulope Que fue un espectador Más Impecable Tiro libre De Marcelino Juve Que llega A un gol Y dos asistencias En este torneo Y Humberto Suazo Que tiene Dos goles Y siete asistencias En este torneo Y acá está el jovencito De la película Núñez Fue en salida Esperan varios San Pedri Por dentro Está Es letal Es letal Es letal El dueño De los abrazos Acá está San Pedri Le dieron medio centímetro Y no se le ve mucho Le metió el cabezazo Estira la cifra Vuelve al gol Vuelve el abrazo Vuelve la festeja La Católica De la mano De su goleador De Fernando San Pedri Católica Cuatro La Serena Uno Corner para la Universidad Católica Desde la brecha Ya prepara el envío Ya prepara el centro Marcelino Núñez Agazapado este señor Gabriel Castellón Toda Universidad Católica Buscando el descuento Arriba Al cabezazo Al cabezazo Gol Gol El descuento En el minuto 52 Vino el centro De Marcelino El frentazo De Valver Huerta Y una desviación Nada puede hacer El meter Guardián Gabriel Castellón Y llega el descuento No lo celebra Huerta Porque tuvo pasado siderúrgico Llegó entonces El 1-2 Arota Huerta Y la elaboración larga y excesiva De la UC Lateralizando su juego Hace que el equipo de Orton Alcanza siempre a estar bien parado En ese sector Miren, miren, miren Acá está Valencia Cabezazo ¡Gol! ¡Qué gol! Golazo de Marcelino Pura sonrisa En esa cara de niño bueno Se metió como un tren Como una locomotora Atropellando Como con un zapato En la cabeza Buena jugada Marcelino Núñez 1-1 Católica 0-1 Everton De Piña del Mar Segundo de Marcelino El cabezazo siempre En el área De Echeverría Y Cuegas Que no le queda No le queda cercana Siempre a la espalda De Waterman Está pareciendo Echeverría Cuidado que viene, viene, viene La Católica Está en segundo Está Marcelino 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 ¡Gol! Gol de Marcelino De Núñez En ocho minutos Del segundo tiempo Noche redonda Para el joven De la cara sonriente Robó la pelota Tenía con quien asistir Pero nada La de Pino y yo dijo Que ante la salida De Tornaccioli La sacó arriba A media altura 2-0 2 de Marcelino Noche soñada Para el 26 de la franja Está el tiro libre Para Marcelino Núñez Eso es lo que ve Núñez 4-1 Abajo Remate Se teñirá en el palo Está para Católica Gol ¡Gol! De la Católica Sí, apareció Tomás Apareció hasta Buruaga A once minutos Del término del partido Zafacoca Sobrancho Ahí en el área Se disputan la pelota Lo apura Católica Hasta Buruaga Pasó de todo Rebote Sacai Ya se infran las redes Católica 1 Newblense 2 Este es Silva Silva Salía Cordero Cerca Se arrepintió Otra vez Marcelino Núñez Atento Nicola Pérez Cuidado el cabezazo Al segundo palo Otra vez Está la Católica Alguerra El remate Abajo No llega nunca Le queda Fuen salida ¡Gol! ¡Gol! De la Católica Un busca Pie por la derecha Festeja Fuen salida Festeja Católica Es 2 a 2 El partido Y queda Lo empató La Católica Vamos a ver Qué resulta De este lindo duelo Joaquín Muñoz Dueño de una de las fallas Menos vencidas Del torneo Enfrentando al Toro Fernando Sanpedre Y el haber Y la indicación Sanpedre A la derecha Sanpedre ¡Gol! ¡Gol! De Católica 27 de este primer tiempo Perfecta la ejecución Del Toro Sanpedre Llega la apertura A través del código penal Lo ejecuta Sanpedre Sacó el centro Que rebotó en Edson Puch Reclamaba Montesinos Una mano Nada está indicando Gilabert Ganó un fuerte Sobre Sanpedre Edson Puch Pone primera Segunda Tercera Toda la potencia De Bliquiqueño Siempre en Edson Puch Viene el segundo A Cheque Pero verá el gol ¡Gol! 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 ¡De Católica! Al minuto y medio De este segundo tiempo Prodigioso Contraataque Católica Comienza a aclarar El panorama Gana la Católica Por 2 a 0 Aldo La ejecución Después en salida Viene el envío ¡De Católica! En la agonía Cuando venía El audax chitaliano Cuando arremetí Parecía que se requebrajaba Este triunfo Parut Hace cesar Lo que se posaba Como la reacción Del audax chitaliano 3 a 1 La cuenta Aldo Leiva Abre la Universidad Católica Por ahí Viene el cuadro Cruzado Puch Mira el área El centro Arriba para Leiva El chapa Fue en salida Saca Armazaba Le queda San Pedro Y la chilena ¡Gol! 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 ¿Dónde tiene que estar El toro ¡Gol y amor! San Pedro Y la apertura De la cuenta Chilena Busca el arco Hay un rebote Y la pelota Adentro Se inflan Los cordeles De Provincial Curicurido Aquí está el romperred De San Pedro Lo gana la Universidad Católica 1 a 0 En la granja Savidra Sigue el peligro Trata de sacar La pelota Mechol Se enreda Saca su propia puerta Ahora sí va Mechol Vuelve a recuperar La UC Hombre al área Apura para San Pedro ¡Gol! 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 Para Provincial Curicurido Estuvo bien Cerda Se va a reanudar El lateral Para la Católica Que ya juega El saque de banda Viene un hombre En el área El zapa El centro De fue en salida Le queda ahora Busca a la Católica En el área Arriba Para Valencia ¡Gol! 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 Valencia Para decir Aquí está la Católica Habían fallado un penal Pero Valencia Respondió el tiro En la siguiente Valencia Diego El Pollo Valencia Logar a la visita Tres para la UC Dos para Provincial Curicurido Una locura Increíble Este partido Ha tenido De todo Viene la UC Atención Esta Católica Buranote En el área Línea de fondo La toca Atrás El remate ¡Gol! 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 De Católica ¡Gol! De Católica ¡Gol! De Católica ¡Gol! ¡Gol! Fue en salida Aparece el Chapas Fue en salida Para cerrar el partido Aquí en la granja Lo gana el forastero Cuatro para la UC Dos para Curicurido Unido Y su jugador Y su jugador Que tácticamente lo hace Muy bien Salvando distancia Siga usted Ojo que viene Nuyen La perdió Maripilla en la salida Maripilla en la salida Acá Uy Que solo Que está ¡Feliz! 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 La gente de Católica Peppol Apulten Disparen Fuego Fuego Fuegolazo Del Pipe Gutiérrez La pelearon Por la derecha Se quedó Maripilla El Vichy Decía ¿Hasta dónde Le aguantará Maripilla 1 a 0 Está ganando 1 a 0 Está ganando La Católica Marcelino Acá está Sanpedre Abierto Valencia Está ganando La Católica Por 1 a 0 Pero no hace partido En este segundo tiempo El equipo de Arán Diego Buonanote Sanpedre Pedazo de gol Gool Azul De la Católica En 25 minutos Del segundo tiempo Se apretaba El equipo Cruzado Porque no equilibraba Maripilla Anotó Sanpedre Pero gran mérito De Neneno Buonanote Para los Cruzados Diego Buonanote Este es Diego La ficha de la máquina Espera a Sanpedre La bajó Sanpedre Valencia Gol La vio banderón En alto Sí La bajó Sanpedre 3 a 0 Para la Católica Se abrazan Los Cruzados En la mitad De la cancha Otra vez Buonanote Participando Gestando Con el pase Largo La bajó Sanpedre Y la aparición De Diego Valencia 3 a 0 Está ganando La Católica Ahora el tiro Tiro de esquina Pelota por aire Pelipillano Esperaba Valvere Salida media De el equipo Pelipillano Orellana Ojo Y un jugador Pelipillar En el piso Diego 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 Buonanote Había un melipillano En el piso Y le metió Un bombazo Arriba Haciendo estéril La volada De pera Ni se joleaba En San Carlos De a poquindo Lo destacábamos Como gran habilitador Había estado presente En dos De los tres gores De la Católica Alza los brazos Diego Buonanote Católica 4 Melipilla 0 Está de vuelta Buonanote Fuego Fue Fueguito Débil De De Valver Huerta Enganchó por dentro Valver Y lo traba Castellani Insistencia Del central La pelota Por aire Gol Gol Si de la Católica 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 Anotó Valencia Cuando se nos va La primera etapa Este es Valencia Valencia Pelota Por aire La nano Complemento De Buonanote Y ahora Las contras De San Pedro Y para el equipo De la Católica La Católica La acusa Un golpe Pero parece que no nada Gol anote Por la derecha Acá está Fernando Que no te perdona Fernando Hasta la cocina Fernando 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 Gol Que me no vuelva Para regalo Dicen los cruzados Gol de Fernando San Pedro Y así son los goleadores Metió una contra Mortal Cuando la cadera Lo quería empatar Y parecía que hacía todo lento Y parecía que la iba a tocar a Buonanote Y parecía que no llegaba Si entró con la frialdad De los goleadores al área Y con toques sutil Bate al portero Alexis Martín Arias San Pedro San Pedro y Catoros En la cuenta personal Católica Dos Unión La cadera Cero Anotó San Pedro y quien Quien quiere otro más Donaldo Gutiérrez Gutiérrez 0 a 0 En San Carlos Díaz Poquindo Fecha 25 Arriba la pelota Larga San Pedro Deja para el Chapa Gol, 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 gol 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 De la Universidad Católica Aparece El Capitán Cruzado Combinó con San Pedro y la pelota Que le hace una joroba A los cordeles de la Unión Uno para Universidad Católica Cero para la Unión Española Viene Universidad Católica En tiro de esquina El centro arriba Cabezazo Gol, 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 gol San Pedro Gol De la Universidad Católica Uno que no le podía fallar a su gente En San Carlos Díaz Poquindo Fernando El Toro San Pedro Y la pelota Que estremece los cordeles de la Unión Dos para Universidad Católica Cero para la Unión Española En San Carlos Díaz Poquindo Daró las posiciones Lateral jugando la UC Tiene Maradson Puch Por acá llega Núñez Núñez Entrando en zona de curva Núñez Núñez y el empate Núñez Gol 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 De Marcelino Del de Colina Del de la cara Feliz siempre El de la sonrisa Terna Núñez Terna Núñez Uno para Católica Uno para Cobre San Lato Corre Quena Pero iba tan fuerte Que la pelota igual entró Lo empata Católica En 21 1 a 1 Cuarto Marcelino Esa es mera Católica La cara Feliz Rebeza a la red de Cobre Salinas 2 Católica 2 de Núñez 1 Cobre Sal Responde Responde Núñez Responde Núñez Católica Con un futbolista Que tiene una delicadeza Para definir Extraordinario Boca Católica Espera Valencia En el área Valencia Gol Gol De uno que hoy día No había estado No había aparecido De Diego Valencia La jugada desde la izquierda Llegó Se estiró Cuán largo es Piernas telescópicas Largas En Larguirucho Valencia Y el 3 a 1 Para Católica Y vendrá el duelo La derecha de San Pedro Y el portero Mauricio Villana Ya viene la indicación Del juez Se perfila San Pedro San Pedro A la derecha San Pedro Exactamente En el minuto 20 No falla el goleador Reaparece Para hacerlo de siempre Reaparece Para asumir Su tarea Minuto 20 Su goleador máximo El toro Fernando San Pedro Sigue la cazaría Aquí en la cordillera De Santiago Gutiérrez No puede Gutiérrez Hay un rebote Le queda San Pedro Y atención Pinta bien esta opción Para la Universidad Católica Puede estar el segundo El centro de Fuenzalía Palomita Gol Gol Puch 31 minutos De este primer tiempo Una pelota Que queda bullando Allí en la mitad Del terreno propio De Santiago La apertura La apertura pronta Hacia la derecha Fue en salida Y el centro Perfecto La palomita De Edson Puig Otra vez arriba Católica 2 Santiago Wander 1 El equiqueño Edson Puig Capitalizando En lo atable Centro del capitán Tenemos partido Aldo en San Carlos 10.000 Y fracción Jorge 461 Perfecto Ganando en la zona B de Azavedra Que linda habilitación Para el Pepe Gutiérrez Este le pega lindo Se perfila 30 metros Fielta el pase Para Puch Mira el tercero Puch al medio El toque de San Pedro Gol De Católica 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 El toro Fernando San Pedro Vuelve a decir presente Sigue aumentando Su cuota goleadora Gol de Católica Creación colectiva Y el hombre Que afirma la tela Fernando San Pedro Pérez Salida de Valver Se recoge San Pedro Y Saavedra Que articulado Con holgura Viene Núñez Y el pelotazo Para Valencia Acá está Diego Valencia Gol Gol De la Católica La Católica La Católica La Católica La Católica La Católica Asomó Fantasma Agóricamente Diego Valencia Y a la salida De Brian Cortesto Un toque sutil Fino 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 Anotó Dieguito Valencia En el monumental Atento Atento al pueblo Cruzado A todos los caballeros Porque puede caer la igualdad Acá en el teniente De Rancagua Valorellana Valorellana al centro Para San Pedri Gol de Católica Gol de Católica Gol de Católica Gol de Católica Gol En el desenlace En el desenlace del partido Acá está Armazábal Armazábal para Muñoz Gana primero Valver Huerta Y va Y va la Católica Que lo puede liquidar Valver Huerta La pide Núñez San Pedri Y Valver Que va a glabor Seis ofensivas Por el centro La pide Valencia Valver busca el arco Palo Le queda a Valencia Gol de Católica Gol de Católica Gol de Católica Gol Gol Cruzado Acá en Rancagua Valencia Valencia Y el tercero Para el cuadro Cruzado Lo gana el Foraster A 3 a 1 Acá en el teniente Le insinuaron Tomar al equipo Pero dijo No, quiero Quiero seguir Desarrollando el trabajo Y eso Habla de De consecuencia Y de De creer en un proyecto Ojo Que se viene San Pedri Y el pase filtrado Está, está, está Está, está Gol De la Católica 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 De la Católica 12, 12, 12 Amaneciendo el partido En los 12 minutos Se abrazan los cruzados La Católica 1 Antofagasta 0 Anotó Valencia Pero, pero Cuánto mérito De San Pedri A correr Valencia Torres Que le entrega un rival Y adelanta Las líneas La Católica Yagate Núñez Quedó pasado Díaz A correr el Chapa 21 con 30 Este fue el salida Menudo para San Pedri Está, 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 está Este no te perdona 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 22, 22, 22, 22, 22, 22 Todo lo que toca Lo convierte en oro En la dictadura De los espacios Donde a todos Les cuesta cabilar Piensa antes que todo Quería su gol Lo buscó Está de vuelta Está otra vez Tiene 20 en el torneo Tiene hambre voraz El sempiterro El come arco El dueño De los abrazos Anotó San Pedri Para el 2 a 0 De la Católica Este es Agüed Espera por dentro A ver quién venta Marcelino Está Núñez Va a percutar Rebegó Va a ajustado Insistencia del Chapa A todo, a todo, a todo A todo, a todo A todo color Juega la Católica Núñez Envuelvanelo Para regalo Que digo gol Recontra Recontra Repedazo De golazo Marcelino Núñez Pensó Levantó la vista Y la metió Un tres travesaños Comparante Derecho Haciendo a estéril La volada Durtado Estira la cifra La Católica Y es más líder Que nunca Núñez Católica 3 Antofagasta 0 Qué joyita Envuelvanelo Barra de Galo Golazo de Núñez Pero claro Es donde le hicieron Dos goles Pero en definitiva Ha sido un partido Bien jugado No de alta intensidad Pero sí de cambio De ritmo Ojo está No te perdura No te perdura Goleador De raza Quiero otro más San Pedri Con olfato De goleador De raza En el área No te perdona Simplifica todo Levantó la vista Y la colocó Sobre el palo De la mano derecha San Pedri Eres el número uno San Pedri Cuando quieres Cuando quieres Te vacuno San Pedri Católica 4 Antofagasta Serie Anotó San Pedri Cuando quieres Que vacuno San Pedri La fiesta total En San Carlos El pueblo De extremo Venía Puch Lo ayudaba Lo asistía Parut Devuelven al centro Con Gutiérrez Esperando compañía En el área Otra vez Parut Va a cargar el centro Cuatro cruzados En el área Aquí en arriba Está el cabezazo Gol Gol De la Católica Apareció el goleador El Toro Haciendo estallar San Carlos De Apoquinto Recién en dos minutos Clavado 120 segundos La Católica arriba En la tabla Sube en el partido San Pedri Se le voy Más arriba De las nubes San Pedri Le da el triunfo Momentario A la Católica Por 1 a 0 Hay reclamos De la U Viene Católica Aquí está Diego Valencia Viene Valencia Centro Al área Para Montes Muy largo Por acá viene llegando Luciano Agüed Mira, observa Al área Agüed El centro Arriba Montes Golazo Gol Gol De Universidad Católica Clemente, Clemente, Clemente Montes Cabeza, soleta El pelota dentro Se inflan los cordeles Del cuadro Pampallero Montes Y la apertura De la cuenta Lo gana la visita Cero para Deportes La Serena Uno para Universidad Católica En la región De Coquimbo En el camino Luciano Agüed Alcanza a Bernard Las pelotas del argentino Acá estaba Núñez Entra en zigzag La Católica Buscaba a Montes Se abría por izquierda La pide Montes Por el centro Tiene abierto Por la derecha Fue en salida Este es Marcelino El de Colina Acá está jugando Núñez Balón al área No quiere San Pedrigo Gol De la Católica En seis Apareció Diego Apareció Valencia Jugada Medin San Carlos Dapoquindo Echa en casa La Católica Le gana Guachipato Por uno a cero Lo hizo Diego Lo hizo Valencia Para Católica Lo sufren cada vez Que él tiene Espacio por delante La gana otra vez Marcelino Núñez Allí está coqueteando Con el pase Le queda San Pedri En franca carrera Está el toro Que era el suyo San Pedri San Pedri San Pedri Que la esconde Era la muestra Sacó el remate Gol 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 De la Católica Apareció el goleador Apareció San Pedri Como que la pelota Se quedaba en el pasado Como que la pelota moría Como que la ilusión Se quedaba atrás Bueno Ahí tiene la del goleador Buscó el rincón perfecto A la derecha De Castellón Y es el 2 a 0 Para la Católica Apareció el goleador Apareció San Pedri Y el 2 a 0 Para la UC Cae la jornada En Villa del Mar La ciudad jardín Ciudad turística Ciudad de fútbol Ciudad de historia Ciudad que hoy día Sí Nos presenta Nos regala Otra de las lindas historias De nuestro fútbol Acá van a jugar Everton Y la Universidad Católica Por la 32ª Y última fecha De nuestro campeonato Tiro de esquinas Corner para la UC No les gusta cómo está jugando el equipo Eso es la verdad Lo ha hecho ver un par de veces Va a levantar Católica Con el tiro de esquina Atención Con Agüed Viene muy cerrado Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Para romper la timidez En San Salito Lo estaba buscando Y por alto Se subió al Choclon Parut Me parece que le da alguien De Everton Se queda congelado Se queda embalsamado El portero Acariciando el título La Universidad Católica Se abre la cuenta en Viña Hizo indicaciones Que con la yema De los dedos Desvió Torna Choli Ese balón Aquí es cuando Hace la jugada Justamente San Pedri Que va al punto penal Acá está el tiro de gira Todos enfrascados Ahí en la lucha De la pelota Viene muy cerrado En la línea Lo sacó Everton Remata bajo Gol ¡Gol! ¡Gol! De Alfonso Del zurdo De Parut Le reventó El arco Atorno a Scioli Festeja todo El pueblo cruzado Que ya va mirando Con más calva Como se le despeja El horizonte Se le abre el camino Para tocar la copa Tempranito En el segundo tiempo En tres minutos Católica y el dos Parut Y el tetracampeonato Católica Le está ganando A Everton Por dos goles A cero Católica Muy cerca del título Le va a Arnúñez Casi 30 metros Agazapado Al final es Gutiérrez Abajo ¡Gol! 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 Del tetra Del tetracampeón Del fútbol chileno Apareció Gutiérrez Señoras y señores La Católica se alza Por cuarto año consecutivo Como el mejor de todos En el fútbol chileno Apareció Gutiérrez Golazo en Villa Tres para Católica Cero para Everton De Viña del Mar Al telón acá en Viña del Mar Se prepara la serpentina La champaña El podio Señoras y señores La pide Bascuñán Y este campeonato Se va a la copa A San Carlos de Apoquindo Ha terminado el partido Ganó Golió Universidad Católica Por tres a cero Es historia en Viña del Mar Universidad Católica Y su decimosexto título En el fútbol chileno Católica campeón Golió a Everton Católica Es el mejor De la temporada 2021 Ahí está pues José Pedro Fue de salida Que levanta El guemul de plata Por ahí está El campeón Del fútbol chileno El mejor de todos En este plan vital 2021 катólica De la temporada 2021 Valería ¿A dónde está listo题? El primer La temporada 2021 es el Echo